Hola, hola a todos y a todas. Bienvenidas y bienvenidos a este video. Mi nombre es Lupita Ríos y gracias por estar aquí. El día de hoy les tengo un video padre. A mí me encanta, ya saben, la suscripción de Papi Fan. Me acaba de llegar mi cajita y quería enseñarles y mostrarles lo que hay dentro. La verdad me encanta este tipo de suscripciones. Ojalá a ustedes también les guste. Para las chicas que no sabían, esta suscripción va por temporadas. Puedes obtener cuatro de estas cajitas al año. Aparte de que están súper bonitas por fuera, como pueden ver, lo que viene adentro es lo mejor. Esta caja te cuesta únicamente $39.99 si utilizas mi código que te descontará $10 dólares. Aquí se los voy a poner en pantalla. También se los pondré en la descripción. Me encanta la idea de poder recibir más de $200 dólares en producto y únicamente pagar una fracción del precio. Ya sé, eso suena demasiado bien, ¿verdad? Bueno, el día de hoy vamos a ver qué viene en mi cajita. Para empezar esta temporada de otoño, me encanta la cajita. Como saben, ya va a comenzar el otoño. Se nos está yendo rapidísimo este 2020. Ya estamos en el otoño, ya estamos pisando. Cambiaron las cajitas a productos más reciclables. Ahora, como es la revista, ya es de otro material. Es como material biodegradable. Que eso me encanta la idea. Que pusieran un poco de cabeza en eso. Igual la caja sigue estando demasiado hermosa. Y por dentro también. Miren, es una chulada. Vamos a comenzar con lo primero. En la revista vienen un poquito de temas. Si gustas leerla. Así como también vienen los precios y los productos. Y una reseña algo corta sobre los productos que estás recibiendo. Para las chicas que no saben, esta caja la puedes personalizar. Y elegir lo que quieres que te llegue. O si quieres únicamente sorpresa. A mí me encanta de que puede ser un regalo para alguien especial. Ya sea tu hermana, tu prima, tu cuñada, tu vecina, tu amiga. Ya dije, tu amiga, tu abuelita, tu mamá. Que únicamente pagas $39.99, les digo. Si usan el código y obtienen $10 de descuento en su primera compra. Y ellas van a obtener más de $200 de producto. Así que otra cosa que me gusta es de que ellos trabajan con un montón de compañías. De marcas que son fundadas por mujeres. Eso está muy bien. Me encanta la idea de eso. Bueno, vamos a comenzar con la primera. Esta cajita yo la personalicé. Personalicé, se puede decir. Yo elegí las cositas que quería que llegaran. Más o menos en tu caja de otoño puedes recibir de $214, me parece, a $544 en tu caja. O sea, y estás pagando únicamente $39.99. Y sí, todos los miembros pueden elegir lo que llegue en tu caja. No importa si es tu primera vez. Tú puedes elegir qué quieres en tu caja. Lo primero, y creo que es lo que más me emociona de mi cajita. Bueno, hay otra cosa que me emociona también. Pero miren, es esta caja de esta marca que se llama... No sé si la voy a pronunciar bien o la voy a matar completamente. Pero creo que es Bookier New York. Me encanta de que es muy compacta el tamaño. Es como para usarla todos los días. Me gusta de que esto es de nylon. Y esto es a piel vegana. Me encanta esa idea. Y aparte que está muy chic. ¿A poco no? Como esto lo puedes usar con un outfit deportivo. Y se va a ver bonito o también como muy... Más nice. Con unos zapatitos más de vestir. Ropa más de vestir. Y también se va a ver muy bonita. Brochecito. Tiene unas bolsitas aquí que sí son para meter cositas. Y la parte de adentro pues está bastante amplia. Así como también tiene una bolsita en la parte de atrás. Para guardar ya sea monedas, tu billetera. Y así son las tiras. Me gusta de que tiene las letras aquí. La marca y todo. Y esta tiene un precio de 100 dólares. Ya sé. Hagan de cuenta que todo lo demás lo recibí gratis. Si únicamente pagas... Es más, ni esto. Me encanta la bolsita. Y creo que va a ser de mis favoritas. Porque ya saben ustedes que a mí me encanta usar mochilitas. Siento que con niños es más difícil traer un bolsito de mano. O cualquier otra bolsa. Así que las mochilas se han convertido en mis favoritas. Me encantó. Ok. Esta siguiente parte también me emocionaba muchísimo. Son estos lentes de néctar. Es para proteger tus ojos de las luces. Cuando estamos mucho en la computadora o en el teléfono. Ustedes saben que pasamos muchísimo rato ahí. Y esto nos ayuda a proteger nuestros ojitos. Y aparte que están muy bonitos. Yo tengo otros que los agarré nada más porque sí. Porque quería que se parecieran a estos. Pero aquellos me costaron como 5 dólares. Y estos tienen un precio de 45 dólares. Si no me equivoco. Así que me encantan. Van a ser de mis favoritos. Se los aseguro. Y no sé. Siento que como que los ojos se relajan cuando los traes puestos. Este siguiente producto me llama muchísimo la atención. Es un tratamiento. Que es de la marca Dr. Dennis Girls. Se llama Alfa Vera. Dice que es un perfeccionador de poros. Es un serum refinador. Esto es para las personas que tienen los poros tapados. Poros grandes. O quieres limpiar tus poros en general. Y lo que te va a pasar es que vas a tener unos poros con una apariencia más pequeña. Más suave la piel. Y una complexión más perfecta. Esto tiene un precio de 65 dólares. Yo sé que si no lo obteniera aquí en la cajita. No me atreviera a comprarlo a ese precio. Lo voy a estar utilizando porque la verdad sí me intriga. Y dice que lo puedes utilizar de mañana o de noche. Aplícate en toda la cara completamente limpia y piel seca para mejores resultados. Utilízalo con el hidratante de la misma marca. Entonces mañana o noche y te lo dejas ahí. Pensé que lo tenías que quitar o algo. Pero al parecer no. Más o menos es como un peeling a lo que entiendo. No sé. Siento que me va a gustar. Ok. Otro producto que me gustó que escogí. Es esta botella de vidrio para tomar agua. Yo quiero tomar más agua durante el día. Y en ocasiones se me olvida. Y con esta la puedo cargar conmigo. O ponerla donde yo esté. Miren. Les digo es de vidrio. Que eso me gusta porque siento que la vas a cuidar más. Me encanta de que sea de vidrio. Porque cuando son botellas de plástico siento que se apestan. Y ya no me gusta. Y de vidrio pues se siente mejor calidad. Dos tazas. Medio litro. Veinte onzas. Como lo quieran llamar. Y pues esto para que si se te llega a resbalar no se vaya a quebrar. Ya les dije cuánto cuesta esto. Treinta y cinco dólares. Muchachas. Este siguiente producto estoy encantadísima de que llegara en mi cajita. ¿Saben por qué? Porque es un aceite para ayudar a relajarte. A relajar la mente. A relajar tu cuerpo. Pero ¿saben qué? Lo mejor. Lo mejor de lo mejor. Que es un aceite 100% natural para el cabello. Lo puedes aplicar en el casco. Y dar un masaje. Eso te va a ayudar obviamente a restaurar tu cabello. Así como también te va a ayudar a relajar tu mente. Tiene un olor tan, tan suave. Esto va a ser de mis favoritos. Estoy segura. Un precio de 75 dólares. Este siguiente producto me va a hacer de muchísima ayuda. ¿Saben qué es? Es un producto para remover las arrugas de la ropa. Ya sé. Escuchamos bien. Cuando no tenemos tiempo. Yo sé que no soy la única que a lo mejor está ocupada con otras cosas. O de repente tienes que salir y los niños o tu esposo o tú. La ropa no está correctamente planchada. X o Y razón. Esto nos va a salvar la vida. Dice que es para cualquier tipo de prendas. Vamos a olerlo. Huele a ropa limpia. A un jaboncito limpio. Dice que 6 pulgadas más o menos de la prenda lo puedes utilizar. Y voilà. De verdad que esto me va a servir muchísimo de ayuda como para los niños en ocasiones que quieren tener su propia personalidad y todo. Y ellos se visten solos. Y en ocasiones o la mayoría del tiempo no eligen la prenda correcta sino la más arrugada que encuentre. Y esto me va a servir. Siguiente producto. A mí me encanta cuando en mi cajita me dan la opción de algún gel para el baño. O sea un jaboncito para el baño. Me encanta porque así puedo, no sé, probar diferentes marcas, diferentes olores, texturas, de todo. Este huele a miel. Definitivamente este tiene un precio de 30 dólares. Es un gel antioxidante con calabaza, aceite de argán, durazno, naranja y aloe vera. O sea todo eso es buenísimo para nosotros. Y les digo otra vez el empaque me gusta. Se ve muy, muy slick. Muy nice. Otra cosita que me encanta a mí usar es aceititos, sprays para calmar y irme a dormir al gusto. Cualquier cosa que me relaje antes de irme a dormir es bien apreciada por mí. Este es para tranquilizar y dormir. Este tiene un precio de 22 dólares. Y vamos a hablarlo. Huele tan rico. Hagan de cuenta que tiene sábanas completamente limpias. Un poco de lavanda. Este lo puedes usar como en tu almohada antes de acostarte y ya te acuestas y te relajas. Súper padre, hagan de cuenta que todo esto es para darnos un poquito de cariño. Y es lo que les digo que si, no sé, tu mamá, tu amiga, tienes algún familiar que tú sabes que se lo merece. Les digo no es tanto. Ahorita que hemos estado yo creo que la mayoría de las personas encerrados por tanto tiempo siento que ni hemos salido a las tiendas. Y nos hace falta como un poquito de cariño, ¿no? Les recomiendo totalmente esta suscripción. A mí me encanta, me encanta poder obtener estos productos y compartirlos con ustedes. Ojalá les haya gustado muchísimo este video. No olviden que les dejaré los enlaces en la descripción. Utilicen el código, no se les olvide. Esta cajita está disponible para todas las personitas que viven en Estados Unidos, Canadá y en el UK. Como les digo, es una buena oportunidad para descubrir productos nuevos. A mí siempre lo menciono. Para regalar, siento que es un bonito regalo. A mí me gustaría que me regalaran eso como, no sé, siento que es un kit completo. Hagan de cuenta, casi todo el tiempo es un kit completo de cuidados personales que a veces se nos olvida. Yo sé que muchas mamás por ahí afuera se la pasan trabajando. Y no a veces, sino casi siempre ponen a otros primero en lugar de ellas. Así que siento que este sería un bonito momento para ellas de darse cariñito un rato. Bueno, me despido. Muchísimas gracias por ver. Si Dios quiere nos vemos en el próximo video. Y pues nada, espero les haya gustado. Hasta luego.